Pero bueno amigos, vamos a hablar de la naturaleza y es que cuando hablamos de los animales que encontramos en medio de la montaña, en medio de la naturaleza, pues sí hay unos muy bonitos, otros un poco más exóticos, otros que son un poco peligrosos incluso, pero hay unos que casi que tienen que pelear por su ciclo de vida, podríamos decirlo. Y prácticamente que ahí en medio del bosque, pues tiene que jugársela para poder sobrevivir, para poder seguir adelante y terminar su reproducción y que vamos a ver, y poder seguir disfrutando de la vida. Así que nuestro aventurero se entregó a la misión para poder encontrar un tipo de garza bien particular y en el camino explicarnos toda esta travesía, esta aventura que no solamente va a tener Heiner, sino también que vive este tipo de ave. Así que pongan atención. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido muy cerca del río San Juan en la frontera norte. Estamos aquí con la intención de explorar diferentes especies, entre esos la garza azul. Así que acompáñenme en esta aventura. En la ribera de los ríos, como el río San Juan y otros que están aquí en la frontera norte, se acumulan ciertas cantidades de agua después de las inundaciones. Aquí pueden ver, aquí están las huellas de algunos de los pájaros que se vienen a alimentar a este sitio. Entre esos, la garza azul. Eso que vemos parecen ser unas jacanas. La misma es una hembra. Se dice que tienen dimorfismo sexual, ya que son más grandes las hembras que los machos. Se alimentan de algunos insectos que flotan sobre el agua y es que esto le permite sus largas patas y sus dedos largos, ya que pueden ir caminando sobre la vegetación. Ahí parece que está con un juvenil y anda con ella. Está a la defensiva. Levanta sus alas, las cuales tienen unas pequeñas espuelas. Como ven, su color es marrón con negro y partes amarillas. Espero tener suerte en este lugar para encontrar a esta garza azul. Escuchan el ruido que hace. Está viendo nuestro movimiento. Escuchan las jacanas. Están en estado de alerta. Vieron al caimán moviéndose. Sigilosamente. Allá va. Se dieron cuenta que pueden ser una presa de este animal. Cuando deja de llover y pasan las inundaciones, quedan estas lagunas, que son aprovechadas por algunos animales, entre esos, los caimanes. Hemos visto uno que se mueve despacio en el agua. Se ve como si estuviera camuflándose por su color. Es un caimán que pareciera estar acompañado de otro más pequeño. Está ahí, posicionado, tranquilo, esperando cualquier instante para poder atacar. Las garzas están vigilantes, viendo los movimientos de este caimán. Y no es para menos, ellas pueden ser la presa que tanto espera este animal. Es realmente hermosa. Llamada garza azul por su plumaje. Como pueden ver, el mismo tiene un pigmento entre celeste y azul. Se alimenta principalmente de peces. Está a la orilla de los ríos, aquí en la zona norte. Y no es una casualidad que se pueda encontrar en esta laguna. Ya que es muy fácil para ellas poder moverse caminando entre el fango y así encontrar lo que tanto desean. Hemos tenido mucha suerte explorando la zona norte en el límite con Nicaragua. Encontramos diferentes especies, entre esos, la garza azul. Nos vemos en la próxima aventura. La naturaleza es sabia y nos pega cada lección. Vea, así fue como arrancamos el programa hablando de la bella agonía. Y ahora conocemos todo este ciclo de vida a través de la garza azul que fuimos a buscarla ya cerca de la frontera norte. Definitivamente que cómo aprendemos, ¿verdad? Cómo podemos nutrirnos de las mismas enseñanzas que nos da la madre naturaleza de cómo seguir adelante, cómo reinventarnos, que a veces esas luchas nos hacen más fuerte y que hay que seguir adelante. Bueno, y es que es interesante porque definitivamente esas luchas nos hacen más fuertes, ¿verdad? Aplica para los seres humanos y para los animales que tienen que luchar incluso con otras aves, en este caso, para lograr salir airosas, para superarse, para sobrevivir. Y eso lo aprendimos con la garza azul. Gracias a todo nuestro equipo, gracias a Heiner Salazar, que se fue, sí, hasta el río San Juan, ¿verdad? Hasta la frontera norte con tal de traernos estas imágenes únicas. Así que esperamos que usted lo haya disfrutado tanto como nosotros.